Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival con un mod 1.7.2 Waka Island, episodio número 9. Si se fijan, aquí estamos otra vez, en donde empezamos con un creeper en la cabeza. Es que soy súper pro, ¿eh? Con un creeper ahí arriba. Vale, este, subí aquí solo para hacer la presentación porque es que va a quedar guay. Allá abajo tengo una piscina, así que me voy a tirar. Hubiera sido súper épico que muriera. Este, esta piscina la hice para que se generaran calamares, calamares, y se generaron dos. Este, pues ese lo voy a dejar vivir por aquí, porque sí. Vale, cambios, cambios. Hoy hay muchos cambios realmente. En primera, esto. Bueno, es que esto lo quería mostrar ahorita y así darle como que más emoción, pero no, ya lo estoy mostrando. Bueno, si se fijan, aquí había de esta madera, sí, esta madera de selva, pero, pero estuve pensando. Ya ven que allá al lado de la casa tenía uno de esos arbolotes y pues dije, bien, lo puedo talar y así voy a tener saplings y luego vengo para acá y los planto y así, pues, solo tengo esta madera. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que ven la serie de Mundo Patú no se dan cuenta de que a mí me gusta mucho esta madera y que a mí me gusta la madera blanca. Así que tengo aquí madera de abeto, este, digo, madera de abedul y tengo por acá madera de roble oscuro y pues se va a ver súper genial. Y pues ya, ya después con el tiempo voy a estar quitando toda esta madera que puse por aquí y la voy a estar cambiando por madera oscura o madera blanca. Es que, de verdad que soy una persona de esas a las que no les gustan mucho los cambios, así que siempre que había una nueva versión de Minecraft, pues no me gustaba mucho jugarla porque, porque decía, no, pero es que siento que estoy traicionando a la versión pasada. Pero cuando vino la nueva puntocito montado y vi eso de las, eso de la madera de roble oscuro, me súper encantó. Porque antes siempre usaba la madera de abeto que también es medio oscura, es de la que se ha hecho el techo, pero no están oscuras como esa. Es que se hace súper guay. Hice unos cambios en la casa que te los voy a mostrar antes de ir al Nether. Sí, hoy vamos al Nether. Ah, es porque ya me encontré el portal. Me lo encontré porque, porque estaba viendo que había, que había ahí abajo, que había aquí abajo. Porque dije, bueno, pues si este es el principio quizás tenga, ah, por cierto, cuando estaba picando aquí me salieron de esos Silverfish. Así que les recomiendo que no pasen por aquí. Vale, a ver chicos, un momento si se está grabando bien. Es que lo que pasa es que en un episodio que seguramente lo vieron ayer, aunque esto lo estoy grabando mucho, mucho antes. Este, esto se grabó mal, o sea, grabó las franjas. Estas franjas que se ven por aquí, bueno, pues las grabó el juego, las del juego. Entonces el formato de 16.9 no se terminaba con dos franjas. Por aquí bajé y fue donde descubrí el Nether. Esto ahorita lo voy a mostrar. Primero tengo que ir a la casa para mostrarle algunos cambios que hice. Cambié a un puente. Nunca encontré a Sheila, pobrecita Sheila. Parece que nunca me voy a poder casar. Vale. Este, ah, por cierto, cuando recién empecé con el juego, o sea, cuando recién abrí el mapa, estoy aquí en Pacifico. Que bueno, pues ni modo, este, el mapa lo quiere así. Ay, que se puede hacer. Es que, bueno, esto lo voy a cambiar ahorita, que después de que vaya el Nether. Es que, si me mata cualquier cosa, pues, no me imagino entender. Aquí había un puente, loquita, porque realmente era un, era un, este, desprecidado espacio y de recursos. Y, eso lo estuve completando con la, con la tierra. Por eso, eso está súper simétrico. Después puse esto, y luego, luego me di cuenta que aquí hay, que, que ahí hay mucha de esta piedra luminosa. Así que puse esto, o sea, con, con Redstone puse, este, estas, lámparas. Y, bueno, esto es muy mundo para tú, muy mundo para tú, ¿no? Eh, realmente esto de los caminos iluminados así. Es que se ve súper genial. Eso sí es cerrado, porque no quiero que se vienta monstruos hasta que, hasta que ya vaya a tener mi casa. Por aquí, por aquí empecé a hacer, este, un, un cuarto de cofres. Dije, no, no, pues, va a ir aquí y tal. Y, y, pues, de hecho, sí, hasta la, se empecé a acomodar. Tengo cinco diamantes, voy a comprar tres para hacerme un pico. Y, y, y tal, pero después dije, no, no, no. Mi casa realmente va a estar allá, así que la sala de cofres va a estar allá también. O quizás sea subterránea, así como la, de mundo para tú, no. Quizás va a ir por ahí. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Casa, casa, casa. Ah, sí. Y como se une aquí, iba a ser la zona de cofres, pues, empecé a poner de esta manera que digo que me gusta mucho, pero después aquí no. Además que está súper chiquita la casa, como para todos los cofres que voy a tener que estar utilizando. Vale, a ver. Y, ¿qué más me falta? Por aquí todavía hay algunas cosas que me podría llevar. O, 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 ya lo cambié todo. Ah, a ver, ¿de qué tamaño? Eh, por cierto, tengo una nueva mochila que la hice negra con uno de los, de los estos cintes que me dio el calamar. Y el otro lo usé para hacer este. Este libro, que ahorita van a ver para qué lo voy a utilizar. Ay, lo más difícil de todo fue tener que matar a un pato. Así que le pegué al pato y bloquecito hizo lo más. Bloquecito, ¿por qué tienes cuatro el vidrio? ¿Eh? ¿Y no le sube? Ay, no tengo ni idea. Este bloque es medio raro. Y la de esta cosa azul. Y tengo cosas irrelevantes. Y ya había mostrado en el episodio anterior, pero otra vez lo vuelvo a mostrar. Quedándole a Shift y clic derecho se queda ahí la mochila. Y hasta sirve como cofre porque uno puede llegar y ver. Ok. Está súper genial, realmente. Ahora, ¿eh? ¿Hola? ¿Otoño? Ah, y es mujer. Oye, pensé que era un hombre. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, aquí. ¿Una mujer? ¿En serio? Bueno, pues. Bueno, pues. El dicho es, si la mujer se te muere. ¿O no? No, no, no. Si. Y ya se me dio como lo he dicho. Si yo no voy a Roma, a Roma va a ti. No. Si yo no voy por la mujer, la mujer viene por mí. Y hasta me estaba esperando aquí en el patio. Estaba sentada, viendo. Lo que sea que estuviera viendo. Viendo cómo se va a morir porque. Es que mira. Si quieres ser mi mujer, te vas a morir. Es triste, pero es cierto. Otoño. Además que él tiene nombre de hombre. Homero pasivo. Otra texto. Esto. Pero dice un otoño en la granjera. A ver. Vamos a ver qué dice. Si, es realmente aburrido. Uy, 17 corazones. No, no, pero. En, en, en serio. ¿Qué es lo que pasó aquí, eh? O sea, yo llego y estaba aquí. Eso de verdad que no es mentira, eh. Van a pensar que las pongo por aquí, pero no. A ver, tú, sígueme. Te voy a meter aquí en la casa para que hagamos cositas. No es mentira. Es que ahorita. Y cierra la puerta. Muy bien, eh. Educada. Dejar de seguir. Espera aquí. Seleccionar. Marcar la casa. Esa persona la spawnería aquí por la noche. Vale. Otoño en la granjera. Interactual. ¿Dónde escuchaste eso? 48. Interactual. Saluda. Saludos. Uh. Interactual. Charlar. ¿Dónde escuchaste eso? Interactual. Uy, que, y que. No, no, no. No, no creo. Vale, vale, vale. Este, acaba de bajar tus corazones. Yo que estaba pensando justo que, que quizás hoy, este, antes de ir al nether, conseguía esposa, pero parece que no. ¿Por qué? Porque creo que si le sigo hablando se va a molestar o algo. Que podría intentarlo. Esto, el pico lo que va a hacer porque. ¿Eh? A ver. Vale, es error de Minecraft. Interactual. Chiste. Se ríe. Vale, 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 vale. Ya casi tengo 100. Interactual. Chiste. Es tan gracioso. Siento uno. Interactual. Charlar. Que aburrido. Interactual. Historia. Me acuerdo de que cuando yo era joven podía hacer eso también. Oye, pero si estás joven. Y realmente, pues no estás tan fea, eh. Eh, mentiras. Estás bonita. Estás bonita. Estás bonita. Ay, consejo. Nunca le digas eso a una mujer, eh. Realmente no estás tan fea. Te vas a tampar algo en todas las caras. Vale. ¿Por qué venía? Sí, sí. Venía por esto que voy a ocupar. Voy a ocupar oro para hacer algo que, que ahorita voy a mostrar. Y también, justo estoy pensando en hacer esto otro. Sí, sí, sí. Por cierto, yo tengo pepitas por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Y se la regalo a esta mujer, Otoño. Otoño. Este. Interactual. Regalar. Y pongo esto por aquí. Genial. Gracias. Lo habré obtenido. Me ha encantado. Interactual. Regalar. Gracias. Interactual. Regalar. Bueno, ya no me estás agradeciendo mucho, ¿verdad? Genial. Gracias. A ver. Interactual. Charlar. He escuchado a otros decirlo mismo. Ey, pero, pero, ¿qué? ¿Qué pasa? Interactual. Qué genial. Me encanta cuando hablas así. ¿Eh? Ah. Historia. Está bien. Ganó la foto. Vale, vale, vale. Entonces, ya le puedo regalar esto. Regáleselo a un aldeano, cuyos corazones están arriba de 100 para ser la autoesposa. Te acto de regalar. Amigo, ¿eh? Eh, eh, eh. La tercera es la vencida. Dos episodios. Se me murió la mujer, pero era porque no era la indicada. Esta mujer tiene un nombre feo, pero... Pero es mi esposa. Esposa otoño. Eh, eh. Esa. Gracias. Eso fue tan dulce. Interactual. No, no. Tener hijos. No, no, no. Eso no, eso no. Eso va a ser para la próxima. Uy. Ya casi se me acabó. Eso, hermano. Eso va a ser para la próxima, ¿eh? Pero mientras, hoy ya tenemos una mujer que está loca por mí. ¿De verdad? No. De verdad no. Bueno, pero... No, no, no. Sí está loca por mí porque vino a mí. O sea, se generó ahí. Eso es lo más curioso que ha pasado. Pero eso es muy bueno. Es muy bueno realmente. Bien, ya. Vamos al nether. Vamos al nether porque ocupo cinco cubos de lava. No, realmente solo ocupo dos, pero... Bueno, pues... Eh, quizás tome más. Bien. Ay, no iba a haber hecho eso. De eso ahorita voy a morir por el carmen. Vale, vale, vale. Hacia abajo. Por aquí. Ok, era por acá. Por aquí encontré esto. Escucho lava. Ah, sí. Por aquí encontré esto y solo he dado un agradecimiento y tal. Yo pensé que la otra cosa no es importante. Esto lo puedo quitar. Era para... Acá no era. No, 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 no. Entonces, no. Era por acá. Era por aquí. Sí, sí, sí. Ya estoy escuchando el portal. Ahí. Por aquí hay dos diamantes. Se va a quedar, no sé, tan transportada a casa esta noche. Ajá. No, no importa. Ahí el cabello es mi mujer. Oye. ¿Eh? Esto seguramente presione este control. Porque esta perla de Ender la obtuve matando a uno de estos Endermans. Y esto seguramente presione... A ver, cuando presiono la tecla control, pues... Se pone al máximo en el inventario. Y no. O sea, solo tengo una. Y la voy a quitar. Sí, sí. Decía. Por eso obviamente voy a venir ahorita. Después de ir al Nether. Porque ocupo hacer algo. En el Nether. Luego vuelvo y termino... Oh. No, 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 no. A ver, a ver. Voy a dejar que cargue. Uh. Sin duda. O sea, ya. Esta. Ya, ya, ya puedo prender esto otra vez. No. ¿Sabes? Dying on the lights. Uh, yo pensé que iba a estar más. Más abajo. Ah, ni modo. Hice tiempo agotado. No importa, no importa, no importa. Bueno, 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 bueno. Es que este realmente no lo quiero gastar ahorita. Así que voy a tomar esto por aquí. Sí, pero. A ver. Eh, ya lo había dicho muchas veces que... Que hay un problema con esto de... O sea, que se vuelven molestos estos dos chaders cuando se hacen el Nether. Por eso. Así que lo voy a quitar, no. Se ve súper feo, pero... Son cosas de realidad. Ah, por cierto, tengo 44 niveles de experiencia. Eso no es poquito para nada. Y seguramente por ahí tengo alguna botella y tal. Oye, es que esto está súper... Ay. Ah, parecí súper arriba y... Realmente, ¿cómo piensan que voy a bajar, eh? Realmente, yo me imaginé que el Nether iba a estar más... O sea, que iba a aparecer en un nivel más abajo. Vaya. Bien, pues puedo ir a por esa que está por ahí. Es que necesito dos cubos de lava mínimo. Para ser obsidiana, porque... En el mapa en el que estoy no he visto mucha obsidiana. Que digamos. Se lo voy a poner por aquí. Ya veo que al final muero. En el Nether. Lo estoy viendo. La verdad que no quiero que pase eso, porque... Odiaría mucho. Ah, y por cierto. El mismo tema que comentaba las maderas. Además de que me encanta la... La... Este... La madera de roble oscuro y la madera de abedula. Así como la... Así como amo a estas dos maderas, odio a la madera de selva. Y esto fue antes de conocer a selva pan. Realmente. Si así piensan que es por selva pan. Pero, pero... También influye eso de que a selva pan también no le gusta. Bueno, antes de conocer a selva pan. A mí me caía mal esta madera. ¿Por qué? Porque está así como que súper fea, ¿no? O sea, tono rojizo. Me gusta el color rojo, eh. No piensen. Pero, pero en madera no mola. Por aquí espero no morir en el episodio de hoy. Tengo... Diablos. Voy a tener que hacerlo. No, no. A ver. Todas una mesa de... De chuletes. De chuletes, eh. De chuletes. De filetes. Chuletes. De combinación de filetes y chuletes. Ahí ya mejoró todo. Ok. Esto de los dos cofres lo hago para tener una tumba simula. Que se genere. Voy a ver si acá. Vale. Parece que esto se hace por aquí. Voy a poner un marcador. En donde aparece. En donde aparece. Shift. Voy a estar haciendo shifting todo el rato. No quiero. Más arriba. Más arriba, en serio. Nunca he tardado tanto en conseguirla. Es que ese es el problema del mapa. Que no hay mucha lava. Es que quizás las otras personas, las personas normales, que juegan sin mods, no necesitan algo tan descabellado como lava. Pero yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Vale. Ajá. Esto lo quito. Esto lo quito. Este solo es uno, ¿verdad? Ay, no puede ser. ¿Son dos? ¿Son dos? Sí. ¿No, no, no? No. No. Bueno, a ver. ¿Cuánto sería buscar otro? Otro de esos. Me da miedo, terrible morirme. Aquí. Bueno, morirme donde sea. Realmente. Es que podría. Es que no puedo bajar hasta allá. Ahí hay otro más o menos cercano. Muy bien. Por cierto, de aquí se ve el. Este, este portal. Así que voy a poner aquí el marcado. Ese color, no. Ese color, sin ir capaz. Estoy en el nether, así que lo voy a poner rojo. Listo. Portal. Me da miedo morir. Es que aquí, de verdad, que debo andar con mucho, 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 mucho cuidado. Voy a andar haciendo shifting todo el rato. Aunque así, sé, yo sé que voy a andar súper lento. Pero es que, es que no quiero morirme. Porque, imagínense que pierdo las cosas. Tengo apenas un pico de diamante. Sí, perderlo sería, sería fatal. Bueno, ok. Eh, lo que me reconforta, lo que me da fuerzas ahorita es que sé que en casa tengo una esposa que se preocupa con mí. Que cuando regrese, voy a estar ahí esperando. De verdad, no. No es seguro ahorita está con bloquecito todo lo que... Esto lo hago doble solo para el regreso porque sé que al final muero. Eso es muy mío, eh. Morir por cosas estúpidas. La verdad que hasta se me va a cansar el dedo de estar presionando la shift. O sea, estar haciendo shifting. Vale. No importa, no importa, no importa. Todo por una mesa de... No, no, no. Casi lo digo, casi lo digo. Es un... Secreto. De amor. Secreto. Secreto. Vale, eh, voy a ver esto. ¿Sí sigue grabando? Sí, sí. Es que últimamente me está dando problemas con eso de que... De que después veo el video y no se está grabando bien. Así que... Me preocupa mucho. Eso. Eh... Yo pensé que iba a ser más fácil esto. Así que dije que... Que iba a... Que venía por dos cubos de lava. Pero como me doy cuenta de que no va a ser tan fácil, pues ni modo. Voy a regresar. No puede ser que el tema... Tampoco el tuer. A ver... A ver... Se me hace precaución. Aquí voy a andar súper lento, súper lento, súper lento. Bueno, bueno, entonces por aquí, entonces por aquí. Sí, sí, sí. Huyo. Es que morirte, morirte no mola. Realmente no mola para acá. Vale, 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 vale. También me está poniendo nervioso que esto a veces se me traba. Y no voy a decir que se me traba mientras me está cayendo o algo. Al final pasé. Pasen cosas feas. Me quiero morir. Me quiero morir. Si ahorita, así como estoy jugando, está difícil. Ahora imagínense que hubiera pasado si le hubiera quitado eso de que está en Peaceful. Como hacía, imagínense que hubiera pasado si le hubiera quitado eso de que está en Peaceful. Y este... Y estuviera jugando en... Aunque estuviera jugando en fácil, de todas maneras yo creo que ya hubiera morir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver por aquí se puede ir. Así que sí, a ver. Esto es solo precaución por si acaso. Vale. Este, en algún servidor online. Ah, por cierto. Si se preguntan por qué. Eh, creo que por aquí hay un problema con los chunks. Que, que, que me está dando problemas a aclarar y eso que no tengo los cheaters. Así. Dice, que si se preguntan por qué no subo. O, ay, no puede ser. Este, eh, pues alguna partidilla online de, eh, en Olimpo Craft y tal. En Olimpo Craft y tal. Y pues, eh, creo que es porque, bueno, realmente no sé por qué es. Yo estoy seguro de que un día sirve así. Ah, yo creo que cuando, cuando tenga alguien así como quien grabe. O sea, algún otro youtuber que sea disponible y que diga, oye, vamos a grabar. Porque estaría guay jugar en aquí. Uh, sí, 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 sí. Al final salimos, al final salimos del net. Aquí hay otro, hay otro en el sendero, ¿en serio? Oye, tú. Al final salimos del net. Vale. Bueno, ya pongo esto de los cheaters. A ver, me acomodo porque a veces como que me da, me da molestia andar así. O sea, estoy en una posición grabando y como que me molesta así que cambia la posición. Por donde subía, por aquí. Aquí todo eso de iluminación. Que me molesta un poquito a la vista. Y ahora sí. Así por aquí, por aquí. salimos sobrevivimos al nether eso es satisfacción así subimos voy a ver si me da tiempo para hacer todo lo que lo que estaba pensando todo lo que estaba programando por cierto no sé si ya lo había dicho pero puse por ahí en madera todo aquí debajo porque por si me explotaba algún creeper y tal que si dejaba un cráter pues que no me fuera a caer es que aquí todo es primero 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 por aquí hay una vara de blaze que voy a ocupar vara de blaze o sea aquí había de estos si hubiera venido por ahí no esto me lo voy a llevar otra vez no lo voy a ocupar y de hecho estaba pensando en ir a otro lugar aunque aquí lo puedo hacer lo que tengo que pensar mmm cubelaba cubelaba así que está por aquí guarda esto guarda esto guarda esto pongo 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 esto por aquí esto otro por aquí ahora vengo por aquí entero esto ahí está tengo dos bloques de obsidiana ahora quito esto poquito en poquito ahora esto otro ya casi terminamos ya casi terminamos ya casi completamos el objetivo que tengo para hoy bueno y aun si no lo completamos pues de todas maneras ya me siento realizado porque tengo una esposa ya casi terminamos ya por aquí si esto por acá y esto y esto oye creo que no me equivoque Que pasa con esto No, no creo que es Esto Es esto Si, que al final si es esto A ver, que me estas contando Que me estas contando Ok Acabo de presionar la tecla Justo la tecla con la que dejo de grabar De verdad que tengo que cambiar Esta letra Ahora vuelvo Si, si es así Esto por aquí Ahora esto por aquí Creo que era así Esto por aquí 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 Y esto así Vale Ya tengo una mesa De encantamientos avanzada Lo que pasa es que no tengo Esta anterior Si Bueno Tendría que encontrar De esa caña de azúcar Para poner Y para tener librerías Y tal Pero ya tengo una mesa De encantamientos encantada Esto mola De hecho lo voy a poner por aquí Justo aquí Ahí que me trago Ok Ahí esta A ver Es que ahorita no puedo encantar nada Bueno No importa Ya tengo esto Voy a Voy a Este Esforzarme Esforzarme para juntar De De eso que estoy diciendo Para hacer Papel Y con Con todo el Ay Siempre cuando se va a acabar el episodio Me empiezo a traer Con todo el cuero que tengo Pues para hacer libros Y después estanterías Y luego poner esto Tengo pensado en cantar este pico Con Con fortuna 3 Y después ir A por los diamantes Que están al lado De Del portal Y a ver cuántos me salen Bien Voy a ir con mi esposa Y con bloquecito Y voy a despedir El episodio de hoy Venga esposa mía ¿Dónde es eso? Ay Ni Ni se nota Ni se nota Que es mi esposa Y que es una mujer Llego La beso ¿Dónde has estado? Ya me está reclamando Bloquecito Ven En bloquecito Ahí está Ahora Que familia Más hermosa Acabo de quitar Acabo de tirar No 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 Así Oye Mujer No Me voltea Para acá Y ahora bloquecito Esa que me voltea A ver Me cago en todo Esta es una maldita Foto familiar ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Hasta aquí Dejaríamos el episodio de hoy Espero que les haya gustado De verdad que fue súper productivo Y Pues es que cumplimos Los objetivos Que tenía para el día de hoy En primera Era ir por lava Para hacer obsidiana Y después hacer Este Pues Pues lo que tenemos ahí La mesa De encantamientos avanzada Y después Otoño llegó a mi vida Otoño Yo llegué por aquí Y de repente Zaz Apareció Y pues De verdad que De verdad que está guapa ¿Eh? Tractor Chiste De acuerdo de ese Está en chiste O sea Y bloquecito está por aquí Que no le quiere subir la vida No tengo ni idea ¿Por qué? Venga bloquecito No llores Sí Y pues Prácticamente eso sería todo Eh Y el episodio de hoy Va a ser La tercera es la vencida ¿Por qué? Porque al fin Tengo una esposa Bien Ahora sí Esto sería todo Ya lo dije Tres veces o cuatro Nos vemos En el siguiente gameplay Que va a ser seguramente Veo que volviste a tu viaje ¿Cómo estás cariño? Ah Qué hermosa Qué tierna es mi esposa Y Sí Seguramente el siguiente gameplay Que subo al canal Va a ser de Champions of Ragnum En 2.0 Así que espérenlo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós ¿Cómo que no se besara? Tener hijos No Delante del bloquecito No Muy joven Para ver ¿Cómo que no se besara? Y ya Nos vemos Adiós ¿Cómo que no se besara? Vamos ¿Cómo que no se besara? Vamos Vamos ¿Cómo que no se besara? ¿Cómo que no se besara? ¿Cómo que no se besara?